Zapatos de Gucci, pantalones en sachi, camara de piel, perfume de duche, cabana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de damas. Mi camisa de marca es Louis Vuitton, el reino que traigo te cuesta un millón, te compras a diario con un viejo honor, quieres encontrarme, búscame en el mon. Muy bien arreglado, de arriba a los pies, de mis celulares, no más traigo tres, jugando a por ver, mi lente es inglés, muchachas bonitas, no más traigo diez. En un restaurante comiendo mariscos, comida italiana, allá en San Francisco, la banda tocando con el José Torres, tirando encima en todos los lugares. ¡Gracias!